Con una dotación que alcanza el 8% de personal femenino, Mineralos Pelambres es una de las compañías de la industria que encabeza la contratación de trabajadoras. Sin embargo, su compromiso es aumentar ese número. ¿Cómo? A través de un convenio que une a la compañía, la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la región de Coquimbo y seis de sus empresas colaboradoras, con el objetivo de promover la empleabilidad de personas capacitadas en oficios ligados a la minería, principalmente mujeres y residentes de la región y la provincia de Toapa. Entrevistas, pruebas físicas y psicológicas realizadas por dos empresas de reclutamiento permitirán dar paso a una base de datos que estará disponible para todas las empresas, reduciendo los plazos cuando se generen las ofertas laborales. El gobierno en estos cuatro años ha hecho un esfuerzo tremendo por capacitar mujeres y hombres en trabajos, en oficios ligados a la minería. Pero el paso que sigue a que encuentren trabajo es muy difícil. ¿Por qué no saben buscar trabajo? Porque es primera vez que buscan trabajo, porque les faltan incluso horas de práctica. Por tanto, hoy día, junto a Mineralos Pelambres y sus seis principales proveedores, estamos firmando un convenio que va a permitir que estas personas tengan nueve entrevistas con empresas sumamente serias. Pelambres, seis proveedores y dos empresas de reclutamiento. Nosotros como Ceremi también los vamos a entrevistar para conocerlos como personas. La verdad que nos pareció no tan solo interesante, sino que una responsabilidad nuestra, dado el impacto y el volumen de operaciones que tenemos nosotros en la cuarta región, no se genera con esto un compromiso de contratación inmediata, pero sí una posibilidad en donde puedan ellas ser entrevistadas y que cumpliendo los requisitos que cada una de las empresas tiene para esos efectos, puedan al final del día, ojalá, muchas de ellas ser efectivamente contratadas. Movitec, Comatsu, Sodexo, FL Smith, Joy Global y Maquinarios Solmue son parte de las empresas colaboradoras involucradas en los convenios, quienes además son parte fundamental del éxito de la iniciativa. Son pocas las mujeres que hemos encontrado, digamos, capacitadas como para desarrollar esta labor, sin embargo nuestra intención es y ha sido ir incrementando este número, porque efectivamente hemos encontrado características diferenciadoras de la mujer con respecto del hombre. Efectivamente moderan el clima, son más disciplinadas, son más cumplidoras, son bastante más responsables, diría yo. Al crear este programa de inserción laboral, que es una etapa transitoria para que las mujeres puedan entrar a la minería, les vamos a poder dar las herramientas para que ellas puedan tener una inducción bastante profunda. El compromiso es que una vez terminada la primera etapa, se promueva la base de datos consolidada de trabajadores candidatos, hacia otras empresas que trabajan para miner a los pelambres, compañías de la zona y el país, de manera que las personas de la región tengan más oportunidades de encontrar empleo y mejorar así su calidad de vida.